Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy, muy bien. Soy Oscar Gain y hoy estamos nuevamente con un nuevo vídeo de Tamer Frontier y en esta ocasión vamos a evolucionar a Magna Angemon y vamos a ver por fin sus estadísticas finales que ya sabéis que desde la actualización no se pueden ver y vamos a ver dónde gastar los Air Force Points y los ataques más o menos que yo le pondría, ¿vale? Que yo le pondría, esto siempre es una opinión personal, subjetiva, puede cambiar para varios usuarios según el que juegue, vamos primero a conseguir, como digo, el último Magna Angemon que nos falta que tengo capturado todo necesario, solo necesito hacer un Awake ahí vamos, el último Awake, salvamos en lo mismo y vamos a DJ evolucionarlo ahora nos va a costar 300, vamos a conseguir las medallas Hop que nos faltan nos faltarían 148, vamos a conseguirla antes de nada y luego ya pues nos iremos al equipo y evolucionaremos a Magna Angemon y como digo vamos a ver sus ataques, dónde gastar los Air Force Points, ¿vale? por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver con quién, pues esta es la que contiene la Hop le damos y necesitamos 148 como os dicho, dejamos pulsado hasta llegar a 148 exactamente 5, 6, 7 y 8 las abrimos, ya tenemos lo necesario, ahora lo que vamos a hacer es Magna Angemon, pues darle el último que necesita ahí lo tenemos, salvamos la personalidad y vamos a DJ evolucionarlo a Seraphim ahí está, DJ evolucionando, obtenemos otro último más todavía ahí veis como acaban de subir las estadísticas, aquí tenemos a Seraphim y vamos a ver primero, antes que nada los movimientos, vamos a ir a Home Mover vale, Vm Monde especial, Faser War que lo tendríamos, Plunge de ataque, Heaven Gate 85, 85, 85 tipo Angemon, y ahí está, Seven Heaven, vamos a estudiar el Seven Heaven, más que antes que nada y vamos a cambiárselo por, por ejemplo, se los vamos a cambiar por el Holy Shot y le vamos a poner otro ataque más ahí tenemos el Seven Heaven, que lo que va a hacer es que abre un portal, vale, a otra dimensión para enviar allí a su enemigo, está aquí, vale, deduce un 25% a la mitad del HP del enemigo básicamente, tiene un 85%, vamos a cambiárselo por, digamos, el Assault ya se irá probando, estos son los ataques que vienen de base y ahora vamos a ver a GMT, a uno que nos venga bastante bien por ejemplo, el Poison Blaster de tipo Luce estaría bastante bien después, puede aprender el Cusos Queen, no estaría mal el Poison Blaster es una grandísima opción y sería también de tipo Luce, quitaríamos a lo mejor a alguno que falle como por ejemplo, a lo mejor la apuesta de los destinos también el Pressure es bastante bueno y tiene un 100%, esos son los ataques aparte de los que tienen puesto el Poison Blaster y el Pressure, pues serían dos grandísimas opciones para este Digimon, ya solo me quedaría evolucionar a AeroVDramon y ahora vamos a ir a lo que serían los Air Force Points por supuesto el ataque, como estoy haciendo pero antes vamos a ver sus estadísticas y las vamos a ver aquí, que es más fácil pues bien, aparte del ataque, que es lo que estamos haciendo subiríamos su velocidad, su defensa y su defensa especial, vale todo eso al máximo y a lo mejor algo más la vida el ataque especial no, mejor centrarse en su ataque que es bastante potente aparte de que ya lo tenga potenciado con Air Force Points yo me centraría como digo en defensa en defensa especial, en velocidad y a lo mejor como tenemos cuando los Air Force Points pues tenemos unos 510, pues a lo mejor guardaría unos vamos a ponerle unos 60 para vida también y el resto es en ataque, en defensa, en defensa especial y en velocidad, vale esa es la recomendación que yo haría en cuanto a sus ataques pues los que tiene ahora mismo no están más, pero estaría muy bien tener el Poison Blaster, vale y el Pressure estos ataques están bien un 85% y un 90% es aceptable bajando del 85% no es aceptable, vale porque fallaría mucho y perderíamos, digamos algunas partidas muy tontas simplemente por ese 5% ya cuando bajan del 85% ya ese 5% ya si es muy importante hay que tener cuidado en esos ataques que bajan y vamos a Sakoyamon que hay un ataque que no os dije que es bastante bueno es el Kungogai Madara lo que hace este ataque, vale lo que hace es que nos va a subir el ataque especial y nos va a subir la velocidad un nivel cada vez que lo usemos con lo cual es bastante bueno vamos a hacer más fuerte a Sakoyamon y la vamos a hacer más rápida lo sustituí por el mismo que lo he sustituido yo, vale que ha sido el Kouyesus y le tengo puesto uno de ataque físico pero ese lo tengo de momento ya lo sustituiré por otro, vale que es de MT que lo que le hace es ganar vida de hecho vámonos a MT tiene que estar por aquí vamos a ver cuál es Thunderblaze no Snipe Opening tampoco este tampoco ese tampoco ese tampoco pues tiene que ser era de tipo Ada también así que debe ser el Low Xenerein si exacto es el Low Xenerein vale lo que haría básicamente sería dormir al enemigo el Low Xenerein vale ponerle el Low Xenerein el Kuhan Madara dejarle el Lusiken que es bastante bueno y dejarle el Omnividama aunque no sé creo que no hay más potentes de así de tipo Ada por lo cual exacto no hay más potente con lo cual también le dejaríamos ese ataque el único que quedaría por enseñarles es encontrar la MT de Love Serenate vale y también tendríamos digamos un Sakuyamon muy aceptable se me pasó cuando hice el vídeo específico de Sakuyamon decir esto tanto el Kungakai Madara que nos va a dar más ataque especial y más velocidad como el Low Xenerein que nos va a permitir lo quitaremos por el Big Bomb por ejemplo y nos va a permitir digamos dormir al enemigo y entre una y otra pues podemos hacer que Sakuyamon sea bastante fuerte para enfrentarnos en PvP pues al resto de los Digimon rivales y en cuanto al Seraphimon ya os digo Excalibur es una buena opción después el Poison Braster a cambio del Jugarnet Slam y le dejaría Seven Haven y le quitaría a Heaven Gate a lo mejor con ese 85 se lo quitaría por el Presur aunque sea de tipo normal pero sería bastante bueno y sería un Seraphimon bastante equilibrado y ya os digo me centraría en subirle el ataque la defensa la defensa especial y la velocidad y a lo mejor guardaría 60 puntos de aquí para dárselos a la vida en este caso serían 63 porque es lo mínimo para desbloquear para llegar al máximo de la primera barra de HP de lo que es vida entonces dejaríamos 63 y todos los demás por los distribuiríamos en ataque ya más o menos está bien por los distribuirían defensa defensa especial y velocidad bien pues hasta aquí el vídeo de hoy era un análisis y la obtención de Seraphimon y de dar dos puntadas a Sakuyamon que se me había olvidado en el vídeo anterior espero que os sirva espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.